Hey hey, como a la teuvo a pensarlo Yo te amaré, como nunca te agarró Y bésame, como a la teuvo a pensarlo Yo te amaré, como nunca te agarró No hay esas otras gente que me dice que yo A mí te estoy engañando Sé que es por eso que estás intensiza, mi amor Y no te haces pegado No te abrazo a toda gente que dicen que yo como A mí te sonrían ganas Sé que es por eso que estás intensiza, mi amor Y no te haces pegado